saludos les habla Hernán y si se acuerdan el año pasado y hace varios años atrás que snapchat sacó una gafa pues la compañía ha vuelto a anunciar unas nuevas gafas estas serán las espectacles 3 y para sorpresa de todo el mundo esta gafa cuesta mucho más cara casi el doble que las que anunciaron el año pasado a un precio de sobre 380 dólares esta gafa estarán llegando en noviembre y su función más icónica o la más importante de estas gafas por la cual el precio ha aumentado sustancialmente es que entonces tiene un 12 de cámaras para que puedas tomar la información de profundidad y entonces aplicar efectos a tu snap ya sea tu foto o tu vídeo que tenga un efecto tridimensional así que eso sería la función más importante o más la cual estarás comprando estas gafas que cuestan 380 dólares sin embargo snap que la compañía la que hace snapchat y esta gafa espectáculos ha mencionado que con el diseño que tienen estas gafas y el precio está enfocada más a un mercado mucho más limitado gente que fashion forward la que le importa mucho el fashion ya que las gafas tienen un diseño bastante sustancialmente diferente lado un diseño que se ve tan común o una gafa más tradicional sino que de un diseño bien fashionista si puedo decirlo de esa manera estas gafas vienen en dos colores color negro y un crema dorado van a tener las patas de las gafas en metal va a poder ajustar ver a los tips que se ponen en tu nariz para que tenga una gafa mucho más cómoda y por eso pues obviamente eso va también a aumentar el precio y en cuestión de baterías snap asegura que no hay mucha diferencia comparada con la del año pasado y esto significa que va a poder capturar hasta 70 vídeos y más de 200 fotos por carga sin embargo con los 4 gb de almacenamiento que tienen las gafas entonces va a poder guardar hasta 100 vídeos o 1200 fotos entonces algo que un poco extraño es que todos estos efectos 3d que puedes crear o está esta información tridimensional o 360 que va a poder capturar con estas gafas pues va a poder verla en tu teléfono utilizando un visor así de cartón como el de si se recuerdan el google cardboard para entonces así puedas ver lo que creaste utilizando pues estas gafas que obviamente pues puedes tocar un botón para entonces tomar fotos o dejarlo apretado para grabar un vídeo el único problema realmente es que snap chat o snap todavía no ha podido resolver el problema de que se de que estos vídeos o estas fotos se transfieran automáticamente tu teléfono así que tienes que abrir la aplicación de snap chat espera que se sincronice en que se tala bastante porque vela pues estas fotos y estos vídeos pues ahora se graban en la resolución mucho más alta así que ese proceso de abrir el teléfono abrir la aplicación espera que se transfiera entonces abrirle para entonces compartirla un poquito tedioso yo en mi caso logré comprarme las primeras cuando estaba snap chat en todos esos juegos y ahora mismo yo no entiendo cómo la compañía va a justificar el vender esta gafas tan cara aunque ellos dicen verdad que están enfocados un mercado más limitado apelando a un grupo de personas para que son más fashion forward que quizás pueden gastar más dinero pero realmente el mercado está muy tan pequeño ahora mismo de snapchat porque la compañía pues sin duda la red social sin duda alguna ha tenido una baja y ya no son las cosas como antes pero en mi caso realmente las gafas pesitas un poco nítida pero el hecho de poder de tener que abrir la aplicación es para que se transfieran entonces en el iphone el wifi bluetooth realmente era un poco bastante tedioso y pues no era tan cool en ese momento y pues las gafas bueno las primeras no eran waterproof así que no lo usé mucho bueno así la segunda pero el hecho que era un waterproof que podía exportar entonces ya para otras redes sociales youtube lo que sea pues ya un poco más la atención pero el hecho de que tienen que abrir la aplicación y esperar que se transfieran pues si era un poquito molestoso así que bueno si todavía sigues usando snapchat y consideras esta una verdad una idea interesante para poder grabar lo que esté haciendo lo que sea pues esta gafas baja costante bastante de las 380 dólares pero la base en un mercado limitado así que vamos a ver qué va a pasar y cómo ves snapchat y snap la compañía pues tiene éxito no tiene éxito con esta gafas así que bueno esto ha sido todo por ahora mi nombre es rosario siguen pendiente este podcast para más noticias de tecnología y nos vemos en la próxima